Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo ¿Y qué juego les traigo ahora? Les traigo el último juego de la saga de la Guerra de las Galaxias Medio como por jugar a todos los juegos de la Guerra de las Galaxias Y que puedan revisar los anteriores reviews de Star Wars El Imperio de la Otra Ataca Y ahora vamos a ver el regreso del Jedi Este juego se llama el Death Star Battle Batalla de la Estrella de la Muerte Tengo algo de información acá Por ejemplo, los desarrolladores se llamaban Wigstat Design Que era como un grupo de compadres que se pusieron a su nombre Fue distribuido por Parker Brothers Igual que el de la Guerra de las Galaxias y el del Imperio Contra Ataca Fue sacado por ejemplo la plataforma del Atari 5200 El Sinclair, la ZX Spectrum Y para el Atari de 8-bit que es el que estamos viendo en este momento Que el Atari del 800 quiere, el 130 quiere la misma Cuestión de siempre Los que tenían caseteras de XC-12 y la disquetera No me acuerdo el número de la disquetera A mil cincuenta o una cosa así Bueno La fecha de lanzamiento para el Atari fue en el año 1983 ¿Ya? Jueguito que lo jugué en casete No lo tenía en disquetera Recuerdo Y que... Bueno, ahora me acuerdo con un compañero de colegio y lo cargué Vamos al juego Bueno Este juego se podía jugar de uno o dos jugadores Si nosotros Nosotros podíamos elegir Cuatro niveles Por ejemplo Ese es el nivel fácil Nivel fácil Ya Ahí está de dos players Ya En nivel fácil Ahí está de un player En nivel difícil Y ahí está de dos players En nivel difícil Nosotros vamos a partir En fácil Ya Para que vayan cachando a menos el juego Y para que Vayan entendiendo de que En ese tiempo igual Te tenía que tener un poquito de imaginación Para sentirte que está ahí destruyendo la estrella de la muerte De que está ahí haciendo el ataque a la estrella de la muerte Y lo mejor de todo Que está ahí en el halcón milenario No como en el anterior Que manejabais primero el X-Wing Después el Snow Speeder Y ahora estamos aquí Con el halcón milenario O sea, somos Land O'Carism ¿Ya? Ya, partamos Vamos a dar Start Esperense Vamos a partir de nuevo Ya Partamos Y ahí está nuestra navecita Nuestro super halcón milenario Esa nave son los TIE Fighter que se ven del lado Ahí lo maté Aparecen TIE Fighter del lado Y TIE Fighter de frente Como se pueden dar cuenta Tenemos que hacer puntos Cada TIE Fighter me da 50 puntos A ver Ya habíamos 50 Ahora debía tener 100 ¿Sí? Claro Cada TIE Fighter me da 100 Y algunos me disparan Y de repente Pasa la nave Tiriium ¿Ya? Que es la nave de Lord Vader Que pasa de color verde Por ahí Mea dura de matar ¿Ya? Eh... A cada rato está esta línea blanca Que está apareciendo aquí Que si la toco me muero ¿Ya? Ahí va la nave de Lord Vader A ver si la matamos Ahí murió Buena Y si se fijan arriba Arriba de esta raya blanca Hay como un portal ¿Ya? Que se abre de repente Que lo que tengo que hacer yo Es meterme a ese portal Para poder llegar a la velocidad de la luz Allá a lo lejos de la estrella de la muerte ¿Ya? Que la estrella de la muerte Allá a lo lejos Se está como construyendo Si se fijan Hay un puntito blanco Que... Que... A ver Arriba de mi halcón milenario Fíjense que hay un puntito blanco Arriba de la pantalla Que es como que se está construyendo La estrella de la muerte ¿Ya? Cada vez se está haciendo como más dura Si en el episodio de... Del... Puta que me mataron En el episodio del regreso Jedi Estaban como reconstruyendo La estrella de la muerte ¿Ya? Y como se pudieron dar cuenta La estrella de la muerte Está... En estado operacional Disparándome El rayo verde ese Que con el que destruían Las fragatas De la rebelión Y... Y los planetas ¿Ya? Ya, pues entonces Vamos a meternos En uno de esos portales ¿Ya? Vamos a ver si agarramos Este portal Listo Lo metí justito Velocidad de la luz Y llegamos aquí A la estrella de la muerte ¿Ya? Si se fijan Allá está el puntito blanco Que sigue reconstruyendo La estrella de la muerte Y... La estrella de la muerte Está disparándome A cada rato Los rayos Los rayos El rayo verde ese No sé como se llama A ver Ya Entonces Ahí la acabo de destruir Muy fácilmente Y... Bueno, me mataron Y lo que tengo que hacer Es sobrevivir a la explosión De la estrella de la muerte ¿Ya? Bueno, yo Como estoy explicando No estoy como jugando Terriblemente pro Estoy más que todo Explicando de qué tratar El jueguito Y... Ya se pudieron dar cuenta Que eso es todo el juego ¿Ya? Tenéis que más que todo Matar Tide Fighter ¿Ya? Esperar que esta barra blanca Se desaparezca Meterte en el túnel Bueno Tratar de meterte en el túnel Cuando no esté la barra blanca Porque eso es lo que pasa ¿Ya? A ver Esperemos que se desaparezca Ahí Teletransportarnos Llegar aquí A la estrella de la muerte En sí ¿Cachai? Y destruir El reactor nuclear De la estrella de la muerte Obviamente teniendo mucho cuidado Con las naves espaciales Que se nos cruzan De las naves Tyridium ¿Ven? Y entonces ahí Destruimos de nuevo La estrella de la muerte Nos ponemos por acá Esperamos que explote Me mataron Y ahí parte de nuevo Bueno Creo que me queda una vida Eso es más que todo El juego A los 10.000 puntos Te dan una vida Ya que cuando te dan la vida Sonaba como Arturito Se supone que Los sonidos que hace Cuando te dan Una vida Arturito ¿Ya? Así que De eso trata más que todo El juego en sí Ahora vamos a tratar De llegar a los 10.000 puntos Aquí en el juego El recuerdo Para dejar un record Me voy a matar Vamos a partir de nuevo La idea es que La pasemos Un nivel difícil ¿O no? Partamos acá nomás ¿Sí? Para dejar un Un recuerdo De este jueguito Entonces ahora Nos vamos a divertir Marando unas cuantas naves Del imperio Yo voy a alucinar Que estoy arriba Del halcón milenario Los sonidos ¿Qué puedo decir De los sonidos? Tan buenos los sonidos Dan como miedo Dan como esa sensación De que son los motores De las naves De los TIE Fighters Me vienen El sonido que tiene Cuando se abre Ese portal Acuático Ya, metámonos Creo que son Como 15 segundos Que hay que esperar Mientras la estrella De la muerte Se destruye Vamos a hacer unos cuantos Contajes acá Para llegar a los 10.000 puntos Que es mi objetivo El día de hoy Así que Destruimos la estrella De la muerte Rápidamente Nos vamos a poner Por acá Esquivarlo Ya explotó Oye, ¿cacharon Que esos sonidos Son como medio satánicos Como cuando Cuando colocáis Un cassette al revés Cuáticos los sonidos Aquí vamos a seguir matando Ya llevamos 2.000 puntos Vamos a tratar De llegar a los 10.000 Para estar felices Y después ¿A dónde lleguemos? No más Ahí vamos En el halcón milenario La gráfica En el halcón milenario Igual piola Le faltó Cómo diseñar Un poco El satélite Que tiene el halcón milenario Y ahí El efecto De la velocidad De la luz Bueno también Bueno En los juegos De Super Nintendo También había hablado De eso Anteriormente El del Regreso Ya es uno De los más difíciles De los de Super NES Vamos a ver Si lo terminamos Después Está ahí Ya llevamos 4.000 puntos Vemos Dónde llegamos El regreso Del Jedi Ahí tenemos Yo cuando chico Pensaba que eran Era nada No tenía idea Que eran los TIE FIGHTER Que se veían De lado Esa es la Esa es la Alas Pollo Bueno Ya metámono acá Como se pueden dar Cuento El juego No es tan complicado Al principio Es algo fácil No tiene mucha No tiene mucha ciencia Yo la estrella La muerte La destruyo Desde acá Se me hace Más rápido Destruirla De ahí Igual la podemos Destruir De acá Del centro Pero mucho Más deseo Bien Ahí destruimos A la nave De Lord Raider Son dos chicos Me habían regalado Esa nave Por eso Que la conozco Ahí murió Nos escondemos Tratamos de ganar Puntaje Y pues Soqué con Un resto De No puede ser Dos Viva el tiro Llevamos Los 6.000 Faltan 4.000 puntos Más Para que Ya logremos Nuestro Objetivo Aquí En el juego Del recuerdo Y Podemos Tener Nuestra saga Completa De Fuego De Atari Del regreso Del Jedi Vamos Displemos Rápidamente Ups Que Mía El sonido El sonido En todo caso Igual Cuático Que se den Cuentan Los sonidos Con los que Uno se crió Que jugamos Atari Sonidos Cuáticos Hay un juego Que me daba mucho Miedo Que era el Red of the Dragon En ese juego En ese juego También tenía sonidos Cuáticos Como este Ya me da uno acá Creo que Escuchemos Arturito Dándole una vida Extra Arturito R2D2 Me caerá que le digan Arturito Ya Bueno Que se puede Vamos Que se puede Se supone que este es el momento Cuando escapar con el Talcón milenario Ahí usó un Arturito Y me dieron Arturito R2D2 Me dieron una vida Como se pueden haber dado cuenta Y el juego sigue siempre igual Después Más que todo La imaginación Todos nosotros Que teníamos el Atari Tuvimos este juego Y pudimos Alucinar que Estábamos destruyendo La estrella de la muerte De cierta manera Al principio Cuando yo Vi este juego Primera vez No tenía No cachaba Que hacer No cachaba Decía A ver Que onda Por qué salen dos pantallas Por qué una está arriba Se imaginaba Como que tenía Que como Pensaba que el de arriba Era el Player 2 No cachaba Después Entendí que Te podías meter En esos túneles Y que tenías Que tener cuidado Con esa raya Blanca Oh Me partió en dos Bueno Ahí la estrella de la muerte Empieza a disparar Desde lejos Se empieza a poner Más ruda Qué más les puedo contar Sobre este juego Nada más Como se pueden dar cuenta No es mucho La diversidad De elementos Que hay en pantalla En el sentido De que Son tres niveles No más Algunas naves Tenemos el portal El efecto De Hiper velocidad Y llegar A la estrella De la muerte Fíjense Ese cuadro verde Que Como que te sigue Es como Es como Para quedarse dormido Esa música Esa música Última vida Última vida Tratemos de matarla Por última vez A la estrella de la muerte Y a ver si sale Por ahí Un Ups Menos mal Uy Ahí viene No No la puede matar Igual es complicado Manejarla Bueno Bueno Los juegos De NES También son Bastante Entretenidos Los de la A la galaxia Así que También Los vamos a ver Más adelante Vamos Uh No alcanzo A llegar Casi chequeé Vamos Buena Estadera la moncha Acá abajo Parece Todavía no me he podido Meter en el En el portal Vamos Tratando de dejar Un mini record Aquí en el juego Del recuerdo Va a llegar La nave verde Y me va a matar Al tiro Más arriba Más arriba Está acercando La cuestión verde Esa Vamos Más allá Chuchan Por ahí Por ahí Por acá Antes de que Me mate Antes de que Me mate Esa hueá verde Oh Muete Ven como se va poniendo Con más acción A medida que va Avanzando el juego Vamos a hablar De matarla Por acá Bueno 14.000 puntos Ese fue El regreso Del Jedi Para Atari 8000 Espero que les haya gustado Esta pequeña Estos pequeños Reviews que hice Los juegos De la guerra De la galaxia Y bueno Más adelante Les voy a estar Trayendo Otros juegitos Más Atari 8 bit Para ustedes Acuérdense Suscribirse al canal Les dejo Muchos saludos Y nos estamos viendo Chao Que estén bien La cuestión que tengo Que cortarme Chao Cuídense Chao Chao Gracias.